¿Quién es ese? ¡Es Vox! No es el Vox que yo conozco. Ni el que yo conozco tampoco. Pero creo que me gusta. ¿A dónde crees que vas, jovencita? ¡A donde él quiera! ¡Te prohíbo que salgas con ese rufián! ¡Pero papá, lo amo! ¡A tu habitación! ¡Si yo ni siquiera vivo aquí! Entonces, a tu antigua habitación, la que tu madre convirtió en cuarto de bordado. ¡Sal de mi propiedad, rufián Bonnie! ¡Bombón! ¡Volveré, pinpollo! ¡Yo! ¡Oh, daddy, go! ¡Oh! ¡Horrull! ¡No!